Wow, ok, ¿quién me adivina qué venimos acá? ¡A comprar! Yo, yo adivino. ¿Qué venimos? A comer. A comer a algún suscriptor. Correcto. ¡Sí! ¡Y el morelazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bono, mi gente! ¡Mira cómo estamos! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos, bro? Bien. ¡Vida positiva! Déjame, déjame, déjame. ¡Sí! ¡Uy, la fama! Dene, creo que sea sucriptor de nosotros. O sea, que siempre en República Dominicana hay mucha gente que nos ve. ¡Ay, pero Ede, también de aquí va! Pero viene con muchachas. ¡No, viene solo, solito, padre, chico! ¡Se le tiran o me tiró! ¡Solo, solito, para mí! ¡Solito, viene! ¡Solito, viene! ¡Sí, solito, viene! ¡Sí, que atienden mis piernas! ¡Tú cansamos! ¿Tú qué quieres ir a la pal mía? ¡Sú, pero va para adelante! ¡Sí, sí! ¡Él también! ¡Él también, pues! ¡El del chaleco no era jabón! ¡Sí, sí! ¡A dónde, dónde! ¡¿Tú te quieres ir a la pal mía, gordito?! ¡Tópense, tópense! ¡Tópense, tópense! ¡Tópense! ¡Tópense, tópense! ¡Está bien, está bien! ¿Tú cabes ahí? ¡Aquí cabe! ¿Qué le pasó? Lo va a sacar del carro Ah, que lo va a poner mejor afuera El carro Ok Ah, no, allá andan Asiento de atrás, cama Los bichos que me pasan para allá ¿Y qué vamos para acá? Es que vengan para acá Es cierto, es cierto Ay, ay, mi pata Y qué bonito habla A mí me encanta Yo sí deseo que me dejes aquí En República Dominicana Yo sí, miren Yo sí, miren Yo sí, papi Y me están haciendo hula Porque yo bajé Y nadie en el carro Y yo que entro Ellos ya estaban en el carro No, pero yo les dije a Chugar Ellos estaban en el carro Todavía les dije a la lejanza Men le dijo Como bien apresurado Te amo Le dije yo Anda a tres aguas, Chugar Le dije yo Vamos a tres aguas Mentira, papi Mentira, papi El diablo Usted estaba diciendo Que mejor te dejáramos a vos Dijo ¿Cómo así, guagua? ¿Cómo así, guagua? No sé Sí, ese es Kentucky en chino ¿Qué es Kentucky? Ah, joder Sí, eso estaba aquí Sí Mira, pero ¿cómo estás? Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Jale, menaduro Jale, menaduro Hay que encargar Ay, Dios mío Pero mira, yo no puedo creer que tú eres Tú eres Tú eres ¿Cómo te llamas? Dominic Mira, qué es lo que es ¿Cómo estamos, chicos? Mira, yo soñaba estar aquí en República Dominicana Ah, sí Pero tú dices que tú eres Dominicana Yo soy Dominicana Pero es que a él se le han llevado para El Salvador Sí, digo que eres Dominicana Déjame decirle la dirección para donde vamos Ok, claro Tú vas a ser nuestro favor ¿Qué pasó? Nuestro día Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, bienvenidos a Santo Domingo Muchísimas gracias Que disfruten por acá Muchísimas gracias, gracias, gracias El idea, ¿qué es serio? Claro, tú estás hecho un bombón Wow, pero mira, ya no te ha dicho eso Un bombón, pero de redondo Yo te estorba No, 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 no No te has sido un bombón Venito, que bombóncito Yo quiero que tú seas mi bombóncito Igual es Igual es Vamos frío Mira, esta chica lo van a enamorar Yo creo que es pesado ¿No está casado? Vamos a pesar a dos Pues tú te puedes casar conmigo Tú eres soltero Yo te quiero hacer un golcito Porque ella hace mucho frío Para que me apapache y me quite ese frío Acá, ya, ya, ya Tú no lo puedes quitar Si ella va a tener en su casa Sí, claro Por supuesto O si no, ella me puede prestar un cuarto Y nosotros podemos estar ahí. Ya está con tu mamá y ya, ya está todo decidido. Ya, claro. Yo te puedo presentar a mi mamá, a mi hermano y a todos. Mira, pero tú quieres conocerlo. También, y no rentamos una. Esta está recortando. Pero tú me vas a ayudar con la casa. Yo te ayudo. Claro. Vamos a trabajar para allá. Ah, bueno. Don Jonathan, el señorito Jonathan, nos va a trabajar allá. Vale. Yo estoy parqueado ahí y me mandan a mover el carro porque... Yo soy cliente de aquí, del Bravo. Yo estaba comprando ahí. Ay, que tú sabes cómo es. Mira, tú sabes. Mira, tú hablas ya bonito. Igual tú hablas bien bonito. Tú te sientes ahí que yo hago hace nada. Tú estás tirando floca, bro. Llévatelo al carro para el hipódromo. No quiero que lo haga. El hipódromo es donde los amés llevan los carros que te tienen. Y él viene con nosotros también. Ustedes todos son tan bonitos de la piel. Vamos, con las rutas que tenemos. ¡Vamos, con las rutas que tenemos! ¡Vamos, con las rutas que tenemos! ¡Vamos, con las rutas que vienen a la pal tuya! ¡Vamos, con las rutas que vienen a la pal tuya! ¡Vamos, con las rutas que vienen a la pal tuya! ¡Aquí atrás, no tenemos frío! ¡Aquí estamos bien! No tenemos coros. ¡No, no, hombre, no! El diablo tiene... ¡Mira cuántos negrito hay aquí! ¡Cuántos negritos bonitos hay aquí! Tenemos frío aquí. ¡Vete bonito! Sabemos todo lo tuyo, diablo. ¿Sabe a quién se parece? Al goldito de allá del que arregla las cosas de luz y todo eso. Ah, cierto, el gordito de la luz, se parecen. Tú serás mi gordito de ahí en adelante. Entonces, les presento al suscriptor y al suscriptor. Joseph. Joseph. Kelvin. 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 Kelvin, pero no Kelvin igual que el otro Kelvin que se tenen allá. ¿Del Kelly? Ah, del Kelvin. Ah, que es Kelvin el de allá. Kevin. Ah, Kelvin y Joseph. Pero entonces Choco. Joseph, mucho gusto. Entonces, Joseph, Kelvin, Kelvin, Joseph. Camarón. No, Choco. Mucho gusto. Bueno, entonces estamos dispuestos a lo que ustedes quieran, menos ya saben a qué, ¿verdad? Ya sabemos. Sea lo que nosotros queramos. Aventuras, nada, retos. De todo un poco. De todo un poco. Que nos lleven a conocer. Que nos lleven a conocer. Vamos a dirigirnos para los tres ojos. Los tres ojos. Mira, pero tenemos dos ojos. Pero antes, bueno. Ya era de fuerza, ¿verdad? Tenemos, tenemos también. Después del arma, eso. No, pregunto. ¿Ya tienen lugar para...? No, no, no. Nada de eso. Lo que pasa es que esta muchacha anda buscando. ¿Qué anda buscando? Plátano. El desayuno a tres golpes. Mangú. Es el mangú. También el mangú. No, porque esta hora es difícil que hay en Llama. Puede ser, pero... Ah. ¿Y tres golpes? ¿Qué es lo que llevan los tres golpes? El desayuno aquí es temprano. Ya las doce es comida. Sí, es comida. Ajá. La bandera dominicana. Ah, esa también, la bandera dominicana. Ah, esa también, la bandera dominicana. Ah, eso. ¿Y ese es bueno? Claro, esa es la comida que tienen porque todos los días. Ah. ¿Y qué es? Eso es lo que ustedes digan. No. Pero sí que tienen presente de buena comida. Pero los tres ojos del parque los tres ojos. ¿Y ustedes aquí queman frijoles? Ah. Habichuelas. ¿Aquí son habichuelas? Habichuelas se llaman. Habichuelas se llaman. Habichuelas son aquí. Los frijoles, los frijoles son habichuelas. 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 Pero diferentes. Porque son maríticas. Sí. Aquí es más pequeña y es diferente. Y ahí es donde él tiene los tres ojos. ¿Eso es algo turístico? Un parque. Para ver. Es un parque nacional. Aquí el parque nacional es como un parque nacional. Un parque nacional. Oh. Interesante. Este trato lo voy a llevar. Acuático. Porque a quienes le dicen tres ojos. Porque tienen tres. 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 Entradas. Ok. Vamos a ver. Vemos los tres ojos. Ya pues calculamos lo del almuerzo. Sí. Porque el cuatro ojos de Kevin no lo trajimos. Pero nosotros tenemos cuatro. Sería bueno. Yo le decía a Don Jonathan también que sería bueno que yo fueran a conocer. El metro. Ustedes han subido en el tren ya. No. Pero si. Golita. Yo me quiero subir. En el trayecto. Mira. Se muerto el trayecto y caemos allá. Golita. Pero después anda grabando y todo. Y no nos. Bueno. El asunto no creo que haga problema en el tren con grabar. No creo. Pero vamos a ver. Golita. Pero yo quiero subirme. En el teleférico de por sí no hay problema. Porque son cabinas pequeñas. Ajá. Y no hay que van en el aire. No hay seguridad ni nada. Pero en el tren sí. En el tren puede ser que tal vez algún seguridad. Pero no creo. Vamos a ver. Y si no grabamos de escondidita cama. De escondidita grabamos. Mira de este lado yo tengo pendiente lo de los tres ojos y el acuario. La acuario. Ay Tito. Hay sirenas. Que están por ahí mismo próximos. Hay sirenas ahí. Si no yo me meto y yo me vuelvo a sirena. Mira pero yo que. El parque cibernético es una escuela. Ah. De tecnología tecnológica. Oh. Me gusta. Me gusta que ahora vamos. Vamos. Hay que aprender de todo.